Más bien que yo conciente y conciente de donde viene esta traducción ¿Qué significa? Porque lo hago, no lo hago, no lo hago No lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago No lo hago, no lo hago, no lo hago Y de él que hay parte de nuestro Señor de Cristo Decirle y luego que hay que estar con nosotros Y nosotros también nos confrontamos a conformar nuestra vida Informar nuestra alma y que conscientemente es nuestro Señor Y que es nuestro Señor quien nosotros estamos transfigurando Y en el momento de este año, queridos senadores del mundo Condúcenos por la verdad, la justicia, a la reconciliación Algo que también nos recordaba la convivencia Como la iglesia ha sido peregrina durante este peregrino Recordando el nombre también que es un peregrino Que parecía ser peregrino Y bueno también el problema de esta peregrinación Lo que nos traja es un constante de justicia que tenemos en la vida Así que sea también este recorrido o esta posesión Alguiense a través del mundo Esta posibilidad que estamos privando También nos lleve a este espíritu de la paz, de la justicia Y sobre todo también a aclarar en el ambiente En el recorrido que ha sido antes de la prevención Se hizo bastante hincapié Y él también nos recordaba la subveniencia Como el cuidado del agua Sin ángeles no hay agua Y sin agua no hay vida La adversidad sin su venencia Y bueno que importante sería Que esta fe para nuestra sociedad Así es La imagen del Divino Salvador del mundo Ha salido de la vasilita del Sagrado Corazón de Jesús Donde sento de salvadoreños Iglesias que se han hecho presentes Se escuchan los aplausos Los gritos de energía Un país en su cultura Un país en el consulter Que lleva nombres de grandes santos Como San Miguel, Santa Alma Y de Mercurios Como el Departamento de la Paz Este es el centro de la celebración Como ya lo hemos escuchado también Al inicio de la transmisión Por parte del Padre José Que nos acompañó Y esto es lo que nos ha dado Y nos debemos de resaltar Madre José José Luis Padre José Luis Padre José Sale de banda De la pasita del Sagrado Corazón de Jesús Lo recibe En la calle Arce Que es sobre la que estamos Lo recibe una Una alfombra Que se ha elaborado Muy hermosa Para luego Pues es girar hacia la calle Rubén Danillo, que completamente en línea recta llegará hasta el frente de la catedral. Que hace no mucho tiempo la gente recordará, los que están fuera del país recordarán, que este recorrido se hacía prácticamente sobre el monumento, iba montado sobre una carroza, pero desde que salieron los evangelios inteligentes, ya tiene que ir en manda, prácticamente manda llevando un ruso. Los fieles por cruces comprad y armandades que están ahora también acompañando este momento. Así que quédense con nosotros porque esta competición no termina, continuamos. Vamos a quedarnos durante todo el recorrido con el rezo del Santo Rosario para acompañar a Lluño Salvador del Mundo. Cuidado, cuidado atrás. La tierra, tierra, castigundo y sangre, Y nos di amor, y te manda agradecida, En su camino, en su eterna vida, En su fin, en los siglos importados. En sus siglos, en la batidina, En los siglos, en los pueblos importados, En sus cantas divinas, en sus cantos, En la batidina, en los siglos, en los siglos importados, En sus siglos, en los siglos importados. En sus siglos, en los siglos importados, Hijos de amor que cantará vacío, el camino luce pernavila, el estrella a los siglos importados. En el cielo serás salvador divino, los hijos que nunca lloramos, a tus cantas divinas nos mostramos. En el cielo serás salvador divino, los hijos que nunca lloramos, al cielo serás salvador divino, los hijos que sin lugar se aprecien.